Gracias amado Carolina y amable televidente, que pensar y solo recuerdo dos días atrás cuando el general o el director de la policía decía al país como argumento y conocedor del tema de la delincuencia, que aquí ha bajado un 24% y a diario, ese mismo día matan a un mensajero que a la vez era oficial de Fragata, de la Marina, y que contrasta con lo que se está viviendo en la sociedad a diario, exponencialmente, es decir, multiplicado por mucho. Luis Abinader tiene que poner la atención a eso y no hablarme de reforma, que aquí todo el mundo sabe qué está pasando con muchos policías, no con todos, ni con la institución. El grado de complicidad que hay con los delincuentes, de muchos que deben velar porque estos delincuentes no cometan esas fechorías. y el temor de otros que cumplen, pero no se meten en problemas para conservar su puetecito y que por la chilata que le dan, no arriesgar su vida. porque los niveles de violencia que está generando esto es grave, muy grave. El director local quizá tenga la misma temática del director nacional, pero no traten de esconder con un dedo que el sol es más grande y se sabe todo lo que se está viendo aquí en la sociedad. Miren, debo de darle una pincelada de mi comentario de ayer respecto a la situación por la que está atravesando los ayuntamientos, en especial el de San Francisco. que aunque tuvimos una conversación con Bernabéz, que él entiende que hay mecanismo para que se pague, pero ciertamente que la resolución que fija la tasa o el nivel de salarios en la TCS es como una resolución que impone a todo el que vaya a a facturar debe de tener una nómina basado en ese salario mínimo. Yo lo que quiero explicarles es que los ayuntamientos tienen una ley propia y tienen personaduría jurídica propia y tienen un presupuesto propio que no es el mismo presupuesto del Estado Dominicano. De hecho, su principal incumbente es elegido por cuatro años conjuntamente con el organismo legislativo que también hoy día no tiene seguro. Ellos sí tienen un rango de salario pero a no recibirle los pagos porque están fuera de la cobertura o del salario preestablecido ha puesto en dificultad. Yo entiendo que debe atenderse tanto por la tesorería atenderse el caso específico de los ayuntamientos por su diferencia legal y que por ello le ha dado el Tribunal Superior Administrativo a favor contra esa resolución un salvoconducto paralizando los efectos de esa resolución pero exclusivamente en favor de los ayuntamientos y eso hay que comprenderlo y es la parte que administrativamente espero que se esté buscando la alternativa pero también que la TCS y el Consejo de la Seguridad Social pueda entender y acatar y acatar la parte que tiene que ver con cobrar a los ayuntamientos en base a la nómina que poseen estos ayuntamientos si eso pasa con el Ayuntamiento de San Francisco de Pimentel Castillo Villarriba que estaría pasando con los con los distritos municipales que no son ayuntamientos sino administraciones distritales y cuyo presupuesto es menor que el del ayuntamiento cabecera y que tienen una depreciación de una unos salarios mucho más deprimidos todavía que los ayuntamientos entonces el tema es jurídico y de ponerse de acuerdo en favor del seguro de los bomberos y de todos los servidores públicos municipales que eso es el tema grave de que no poseen seguro ahora mismo o no tienen cobertura por esa situación afectándolo a ellos pero este país requiere de que el presidente de la república atienda muchas cosas y lo sabemos que no podemos cargarle todo al presidente pero en el estado de sección que hoy vivimos otorgado por el por el legislador el presidente tiene facultad para que de forma extraordinaria no regular ni por ley normal intervenir ciertos sectores que le da la facultad por el estado de seccionalidad que le da poderes extraordinarios en este periodo que estamos viviendo producto de la pandemia y a la vez limita limita el derecho de otros y en esa circunstancia el estado no puede ser un ente de intervención mínima se están aprovechando los comerciantes y misericordemente se están aprovechando los industriales y misericordemente se están aprovechando todo el que tiene un servicio un bien se aprovecha en desmedro de quien de la población que es la que verdaderamente debe ser salvaguardada la clase media baja si no hay clase media en una sociedad será una sociedad infructuosa la clase media la que motoriza la economía la clase media no se puede seguir sacrificando que el costo de la vida sea insostenible es es a eso que me refiero los servicios médicos sin control hoy un pleito que empieza hoy de 9 y 10 por el colegio médico limitando así a toda persona que hoy vaya a los centros de salud el presidente tiene que intervenir en porque un pleito que tengan los médicos con las prestadoras no debe causarle un mal a quien hoy por necesidad de salud vaya a un centro médico a una clínica o a un hospital y es que no estamos volviendo locos con la excepcionalidad con que estamos viviendo los limitados que estamos viviendo la falta de oportunidades de muchos señores uno suscite haciendo maravales entonces todo esto está en cierta forma cargándonos de cierta no está abrumando y es donde yo quiero ponerle la atención para que el presidente quienes tienen que ejercer la función de dirigir en el estado de sección haya una intervención seguridad ciudadana seguridad ciudadana control de precio y servicio de salud que se paga religiosamente por las empresas y lo aporta el trabajador y que vayan entonces hoy a buscar servicio por un pleito que tienen médico con la apretadora no no lo reciban pongan atención a eso porque la reunión de muchos problemas muchos problemas se puede correr la rosca se puede se puede correr la roca como dice el merengue entonces yo advierto que entre el problema legal y de y de cumplimiento que tienen los ayuntamientos con respecto a la tcs porque la tcs ha debido de suspender en razón de los ayuntamientos su resolución y cobrarle en base a las nóminas que ellos presenten que todas son diferentes porque no todo no hay un solo ayuntamiento que tenga una política de salario en el país ni se lo impone la ley ni se lo impone el código y lo mismo pasa con el pleito que hoy está pasando que hoy inicia con los con los médicos en el país 8 y 9 de septiembre donde se verán afectados los afiliados los que vayan a buscar hoy servicios en clínicas y la clase media señores que es la que motoriza cualquier economía del mundo los ricos sabemos dónde consumen y qué consumen es la clase media baja la que motoriza las economías en los estados en los pueblos pues yo espero que partiendo de la premisa de la excepcionalidad el presidente de la república intervenga en cada uno de estos aspectos en el poder que le confiere la ley y reducir en lo más que pueda su no intervención sino que haya más intervención del estado y que ponga en control de de estas cuestiones que va a favorecer a la población dominicana porque por el bien común y atienda los problemas estos de la inseguridad y la falta de operatividad de muchos servidores policiales no todos muchas gracias